Es que ves, Feli. ¿Cómo te echo de menos? ¿Cómo tienes esto, mujer? ¿Cómo tienes esto? Te juro que esta semana me he portado bien. He ido nada más que dos veces al Cupido. Bueno, tres. Pero bueno, tampoco, estoy solo, mujer. Hombre, amor. Hombre, Tomás. ¿Qué pasa? Aquí hablando con la misma mujer. Con la mujer. No te veo ahí, que estás ahí recogido en la oración y él. Aquí estoy. O sea, que he venido a traer un romo de flores a mi mujer. Pero ¿y las flores? No le quites la ilusión a la difunta, hombre. Pido por Dios. No tiene, no tiene ni, no tiene ni gota de vergüenza. Miserable, vete y cómprale a tu mujer un ramo de flores, como he hecho yo, hombre. Pero es que te crees que no soy capaz, muchachos. No eres capaz. Que no soy capaz, que no soy capaz. Mira, ya me ha llegado a ligado, hombre. Pero bueno, pero Tomás, ¿cómo se te ocurre quitarle las flores a un difunto para ponerse la oración? Pero es que quitar al difunto, es que se ha quejado. Ha dicho algo. Mira, Tomás, más te había valido haberla cuidado en vida, que la tenías muerta de hambre. Hombre, que le das todos los días bocadillo de sombra. Hombre, que te he visto yo en el pollete. Eso es falso. Hombre, te he visto yo poner pan y la sardina. Y cuando venía el sol le decía a tu mujer, muerde, y quitaba la sardina. Un sitio de oración casi sagrado. Me vienes a levantar los pies del suelo, pero tienes vergüenza. No me hables más ya, por lo menos, por lo menos, en los dos o tres próximos minutos. Venga, hombre, si eso lo sabes la tu mujer, mi primo, mi mujer que está ahí, de aquí todos los que están, si todos son parientes, no es que somos todos aquí. Todos saben lo que es riquísimo que eres. ¿Qué? ¿Qué? Si tu mujer cuando se puso enferma llamaste a la ambulancia, cobro revertido. Venga, hombre, Tomás. Pero si eso es porque vino la ambulancia, marcha atrás. ¿Yo qué culpa tengo? Venga, hombre. Y eso que me has dicho del cementerio, no me lo vuelvas a repetir más. Lo de mi mujer que la traje al cementerio. Hombre, claro que... ¿Eso? La trajiste tres días antes para ahorrarte el coche fúnebre. Le dio el médico tres días de vida y dice, vámonos, cariño, pa' allí ya te quedas tú a los tres días. Venga, hombre, Tomás, eso no se hace. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Ramón. Si algo de lo que has dicho fuese cierto... Pero no solo eso. ¿El qué? Y las lápidas de la tu mujer. ¿Qué pasó con las lápidas? Pues menos mal que yo se la cambié porque tú eras incapaz de cambiársela. Pues no le puso a ti un cartel que ponía fresón a 10 euros al kilo, miserable. Miserable. Fresón a 10 euros y al kilo. Y eso es una barbaridad. Es verdad. Es una barbaridad. Tenía que haber puesto fresón a 7 euros. Pero ya sabes cómo soy yo. Eres un corrupto. Y a tu mujer la has tenido toda tu vida abandonada. Menos mal que tienes un vecino que para eso... ¿Qué es lo que estás insinuando, muchachos? No estoy insinuando nada, hombre. Ya no, yo voy a insinuar nada. Mira. Vamos a respetar a los que están aquí donde están. Mira, me ha llegado al hígado ahora mismo. Te voy a decir una cosa. Si alguna de las acusaciones que has vertido sobre mí fuese cierta, que mi mujer ahora mismo dé dos golpes debajo de la losa. Yo no he oído nada. ¿Ves? Tienes una llamada.